Música Esta casa te albergará En el que si das prepararé Que baño le correrás Para caer En el que si no te hablarán Que compartirán Buscarte Que a mí no compartirás Para entregarte Yo me quedo Con todas las esposas Me cuento a las ilusoras Con esa que yo me quedo Ya no quiero Nada de nuestras cosas Más lindas, más hermosas Con esas que yo me quedo Música 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 Música